Bueno, familia, pues aquí estamos, en el centro de Palma, que está todo precioso por el día de las Islas Paredes que acaba mañana. Estamos pasando por el mercadillo. Oh, qué bueno. Paraíso. Y la hemos hecho poquito de tiempo porque la tanda de las partas no sale hasta las dos y me... Bueno, bueno, familia, ya estamos, ya estamos en esa parte. Bueno, bueno, chicos. Espa' tan acabada. Uh, Johnny, muy bien. Pues nada, y esto es lo mejor de todo. La comida después. Ha sido muy bonita. Nos ha parecido una carrera súper bonita. Y el paisaje a nivel todo, a nivel dificultad también muy, muy bien. O sea, acabas... guay. Ja, ja. Ha, ha. Ha ha. Ha, ha. Ha, ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Buenos días, guapo! ¡Uy! 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 ¡Qué cosita! ¿Qué tal, bicho? ¡Uy! 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 ¿Cómo lo ves, Álvaro? ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Uy Gracias. Gracias.